Un gran amor perfecto, sin condición, en todas partes, no puedo sentir, enamorado estoy, en el mismo corazón. Quiero gritarlo, quiero anunciarlo, quiero decirle al mundo que eres lo mejor, quiero gritarlo, quiero anunciarlo, quiero decirle al mundo que eres lo mejor. Gracias por ver el video. sin conmisión es no puedo sentir enamorado estoy en el momento un gran amor sin condición en todas partes no puedo sentir enamorado estoy en mi corazón quiero gritarlo quiero anunciarlo quiero decirle al mundo que es lo mejor quiero gritarlo quiero anunciarlo quiero decirle al mundo que es lo mejor por si estén a todo el amor perfecto amor 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 carame amor amor Quiero cantarlo, quiero anunciarlo Quiero decirle al mundo que eres lo mejor Quiero cantarlo, quiero anunciarlo Quiero decirle al mundo que eres lo mejor Quiero cantarlo, quiero anunciarlo Quiero decirle al mundo que eres lo mejor Que no existen afuera del perfecto amor Quiero cantarlo, quiero anunciarlo Gracias.